...y decirle a las madres que verdaderamente están en desgracia, vengan que yo las voy a asesorar. Y ese es el caso de mi hija Silva, seguí de cerca su trabajo y hoy tengo el gusto de invitarla a que nos cuente un poco más de eso a ti con nosotros. Adelante, adelante, adelante. ¿De su retón? ¿De su retón? Dígale que no sea peronista, ¿no? Como nosotros. Muy buenas tardes, señores miembros de la Mesa de Honor, con todos los presentes. Feliz de estar con todos ustedes, agradezco a Rolando por la presentación y acá tengo justamente a todas estas personas que me acompañan en la parroquia, en San Juan del Urigancho, a las personas que yo con mucho cariño atiendo y que siempre estoy dispuesta a brindarle mi apoyo legal, mi amistad, porque no solamente una profesional debe estar siempre allí en las leyes, sino que también la profesional tiene que ir más allá, involucrarse con la realidad, con el sentimiento, con el sentir de las personas, porque hay mucho que hacer por ellos, sobre todo con las familias. Es muy importante el trabajo que se debe realizar con las familias. Es ahí que vienen todos los problemas, los conflictos sociales, los que vemos a diario. Y es donde yo me enfoco generalmente a ese trabajo, que no es tan fácil hacerlo, es algo, pero cada vez hay personas que tienen este noble corazón altruista y se suman a ese trabajo y son los que me motivan. Y es que el reconocimiento que tengo, que Rolando me ha incluido en el libro de la nueva sangre, como un nuevo rostro, una nueva perspectiva, y así como todas las personas que están presentes en la Mesa de Honor, pues eso me da más alegría y motivación para decir, no estamos solos. Hay muchas personas detrás que estamos trabajando altruamente en diferentes rubros, aspectos, en ayudar, como quien habla, en la defensa de los derechos fundamentales, en la defensa de la mujer, de la familia que tanto lo necesita, y la recuperación de nuestros jóvenes de ese mundo delictivo que están, tenemos que también trabajar por ellos. Y es así que le doy las gracias a todos ustedes por su presencia y a Dios Todopoderoso por permitirme estar con todos ustedes. Gracias.